Ahí va Amor se escribe Que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido También es que han sabido Que amor se escribe con llanto Cuando atendiste en el alma Un día te dicen Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós te paga Eso también lo aprendí Y quedé llorando Cuando me quedé sin ti Y adiós con adiós te paga Más cuatro distintos iguas Junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Otros soñaban con huesos eternos Otros con pájaros verdes y un pelo Y tú y yo Y tú y yo Nos amábamos Nos amábamos Éramos otro uno para todos Todos para uno Hasta que el quinto llegó de proviso Te habló al oído de algún paraíso Donde creíste y nos dijiste adiós Y yo quedé llorando Y yo quedó solo el perro, el gato y yo Solo el perro, el gato y yo Llorando por otro amor Bajo la luz Bajo la luz de la luna El perro Sin nadie a quien ladrar El gato Sin nadie a quien maullar Y yo Bailando con mi soledad Lloro El perro, el gato y yo Llorando por otro amor Más solos que la soledad Corazón Te dije Más de una vez No, no, no te des Al primer beso Recuerda Que te lo advertí Da lo tiempo más Al tiempo Corazón Y tú por correr Me vuelves a hacer Otra herida Otra herida más Dime cuántas más Mi corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras Y después lloras, lloras, lloras Corazón romántico Que siempre te entrega Aunque no te quieras Aunque no te quieras Corazón romántico Nunca aprenderás Nunca aprenderás A pisar en tierra Siempre volarás Corazón romántico Nunca aprenderás Aunque sufras siempre Corazón romántico Sabes que Solo son Cuatro palabras Cuatro palabras Amor te bastaron Para matar Para matar Matar, matar, matarme A quemarropas Cuatro palabras Como filosas Navajas Dijo Nomás, nomás, nomás Nomás Tu boca Cuatro palabras Tienes vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir Y morir 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 de amor